¿Tengo reclamos antes? Bueno, dale, hacemos los reclamitos y ya vamos con Dante, dale. Reclamos vecinales y un poquito de tanda y ya Dante larga con los demás. Vamos, arrancamos con el primer mensaje que dice Lagarto en Barrio Alto, Alberti, los vecinos estamos muy cansados de la inseguridad. Así robaban con total impunidad el domingo. ¿Dónde está la policía? A ver, ¿qué es lo que mandaron? No sé si mandaron algún video o... Ahí está, ahí está, ahí está. Esto ocurrió en Barrio Alberti y así estaban robando de una casa. Mira, ahí están las personas en el techo. Es como una conservadora. ¿Es como una conservadora? ¿Sabes lo que sale en esa conservadora? Cerca de 4.000 pesos, 3.000, 4.000 pesos. Bueno, ahí está, esto ocurrió en Barrio Alberti el día domingo. Lagarto, ¿podrían averiguar si está permitido instalar antenas de celular en la zona norte? Hay una tapada por un cartel que no cumpliría con los requisitos. Bueno, hay una normativa, no sé en qué lugares, pero hay una normativa. Hay que pedir autorización. Hay zonas que están vedadas, lugares que están vedados. Hay una norma que indica si se puede o no. Habría que consultar con algún concejal, si es que lo sabe. En realidad, habría que preguntar en la municipalidad en la dependencia que corresponde. Lagarto, te dejo una postal de la Plaza Mariano Morino en pleno centro de Barrio San Vicente. No solo que es un foco infeccioso, sino que demuestre el abandono total por parte de los responsables. Es una vergüenza. A ver cómo está la playita. Uy, pobre. Sí, la verdad que sí. Pero esto es la gente. Bueno, ahí está. ¿Eso? La basura es la gente. Puede ser que tengan que hacer circular el agua y que pasen a limpiar un poco más seguido. Pero las botellas de plástico de gaseosa. Eso lo tira la gente. Eso lo tira, claro. Lo tira la gente. Hay que ser un poco más limpio. Lagarto, la actividad de los fiscales es remunerada. Estuve leyendo que cobraban 1.200 pesos. Claro, se paga el fiscal. Claro, lo pagan. Cuando lo cobran, recuerden la elección anterior, pasaron 6, 7, 8 meses. Lagarto, el domingo fuimos a votar con mi hija y nos vimos con que mi hijo, fallecido hace 15 años, figura en el padrón. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque no lo decantan al padrón. Eso sería en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos lo dejan a propósito porque alguien adultera, lleva un documento falso y se hace pasar por la persona fallecida. Nosotros estamos siguiendo un caso. No lo podemos agarrar porque nos falta la información. Pero una persona fallecida hace 20 años que está votando hace un montón de tiempo. Ahora vamos a ver si ha votado en esta elección. Si ha votado en esta elección, ahí hay un fraude y hay un delito. Vamos a ver quién puede descubrirlo. Pero estamos atrás casi por agarrarlo. Debería de higienizar el hospital infantil ya que hay muchas cucarachas y hormigas. Me encuentro con mi hija internada y hasta los médicos nos dicen que ya no saben qué hacer. Bueno, ahí está la foto. Hay una cucaracha ahí. Dos bichos. Mirá, mirá, mirá. Mucho impresión. Bueno, hay que desinfectar todo. Lagarto, la calle Rancagua, esquina Carlos 3 de Barrio Talleres. Este. Este figura asfaltada dos veces, pero en realidad es de tierra. ¿Qué esperan para venir y cumplir? No es la única calle que figura asfaltada. Ahí, si uno busca los planos de la ciudad, se va a encontrar con muchas calles que figuran como que están asfaltadas desde hace 20 años, 30 años, y no han sido asfaltadas. ¿Dónde fue a parar Laguita? Nadie lo sabe. Somos un grupo de madres de Jardín Pedro Ruiz de Garibay que estamos preocupados por un árbol que atrae palomas y defecan en el patio donde juegan los niños. Pidieron sacarlo, pero no tienen respuestas. No sé si está el resultado en sacar un árbol de tantos años. No, claro, no hay problema, hay que poner ahí algún control natural, un aguilucho, esos que andan dando vueltas, esos caranchos, va a ver cómo se van las palomas. Lagarto, por favor, los vecinos de Barrio Colón necesitamos mayor seguridad ya que por las siestas están robando un montón. ¿En qué barrio? Ese es Barrio Colón. Barrio Colón. Lagarto, soy vecina del Club Atenas, estoy cansada que al otro día de baile quede todo sucio, además de los diferentes sucesos de inseguridad que se producen. Y sí, que la gente hace de todo, eso nosotros podemos dar testimonio porque tenemos nuestra producción cerquita de una zona de baile y de milonga y es un desastre, es un desastre. Pero bueno, nosotros somos mal educados, así que o lo corregimos o lo asumimos, me parece que lo vamos a asumir. Bueno.